Música Música Clientes Una cosa más, buena calidad No hay no tomarla si es un acto criminal Era sus cremos, era un pavo, oido a chuntilín Pobre pequeñita, su vida fue muy breve Se caló su corazón, pero vive su reloj Música Un mundo cruel, solo vale matar O morir por un trozo de pan Y Dios en su cielo, no puede matar Se murió, como el muerto a mis pies Y cuando miro al firmamento Solo veo una luz La luna es el radio La luna es el mundo, un lugar sin cobre No es el mundo, un lugar sin cobre La luna es el mundo, un lugar sin cobre No es el mundo, un lugar sin cobre